El gobernador Eduardo Burs se reunió con integrantes del Consejo Municipal de Protección Civil para buscar pronta respuesta a los guaymenses quienes recibieron los embates de la tormenta tropical julio. Vamos a adelantar algunos de los programas que tiene el gobierno del estado en el SUBA y en algunos otros recursos que hay para echarle una mano al municipio y al ayuntamiento y entrarle nosotros a las avenidas grandes a reparar y a rehacer de tal manera que el ayuntamiento se puede dedicar más a las colonias y quitarle la carga de rehacer algunas de las que están realmente muy afectadas. El gobernador Burs informó que está haciendo llegar apoyo de Dipsonora con despensas, láminas de cartón y cobijas. Sin embargo, insistió, es necesario realizar más acciones para apoyar a habitantes de las zonas más afectadas de Guaymas. Sugirió buscar un esquema entre los tres niveles de gobierno que contemple reencauzar los arroyos y reubicar a algunas personas que habitan en los lugares que más se afectan por las inundaciones. El secretario de Salud Pública, Raimundo López Bukovic, pidió apoyo a toda la ciudadanía para evitar infecciones gastrointestinales y de otro tipo de enfermedades, ante lo cual la Secretaría de Salud Pública tiene a disposición las unidades de salud de Guaymas y Empalme con 250 médicos y alrededor de 350 enfermeras para atender cualquier emergencia, así como dos unidades móviles en Guaymas. Sin importar que el agua fuera mojando sus ropas cada vez más y que no solo fuera agua de lluvia, sino de entrenaje que se desbordó en la colonia La Palma, el gobernador Burs caminó cuadras y cuadras junto a los guaymenses que sin poder evitar las inclemencias del clima, sufrieron pérdida total de sus pertenencias.